El día de hoy van a recibir de primera mano lo que es la compra de un vehículo Siempre me han dicho mira graba como se compra el vehículo Amigos esto va a estar muy interesante ya que nunca habíamos grabado como se compra un vehículo Y bueno mis amigos ya estamos aquí en el predio de la subasta Aquí con nuestro amigo Gerardo, ahí viene detrás Andamos buscando la cameta que se quiere comprar él Así es mis amigos esta fue la cameta que le gustó a nuestro amigo Gerardo Es una Toyota Sienna LE, ahí la pueden ver Se ve que está bastante bien la pintura, no se ve que tenga golpes, rayones o que haya sido chocada anteriormente Por dentro está todo bien, tiene 84 mil millas, podemos ver el interior Está sucio pero no es como que haya estado abandonada sino que está bastante buena El único problema que le veo es que tiene este pequeño golpe aquí de este lado También le gustó otro carro que está por el otro lado, ahorita vamos a ir a verlo Este es un Acura del 2009, vemos que si lo cuidaban al carrito la verdad También vemos que los aros también están bastante buenos O sea el carro en si está bien cuidado, o sea no se la persona que lo tenía antes lo cuidaba bastante bien Y vemos que es transmisión mecánica o sea que es manual, no es automático Aquí lo podemos ver, 150 mil millas amigo que tenía este carro creo Tenemos este, este que está bastante excelente también Esta es otra cameta que estamos viendo con Gerardo ahorita Esta es una Nissan Exterra del 2005 que tiene 140 mil millas Bastante buena, por dentro está sucia pero no es que esté, o sea Los sillones no están rotos, ahí los pueden ver No están rotos digamos y tampoco allá También está viendo este bonito Altima que está aquí Es de 2008 con 147 mil millas color blanco Esta podría ser una muy buena opción Miren, esta es una Nissan Rush 2013 con 142 mil millas Se ve que está bastante buena la camioneta Bueno mis amigos ahí está, ya viene la primera camioneta La que la vamos a tirar con todo, una Toyota Sienna La que ustedes ya vieron ahorita en el video Aquí estamos ya en la línea, la Toyota es como la número 3 de aquí para atrás No, ahí ya viene, aquí está, justo enfrente de nosotros Vamos a ver en cuánto se nos va Ojalá que la logremos agarrar mi gente Vamos a ver Y bueno mis amigos la Sienna se fue muy caro La gente vino y ofreció demasiado dinero De primas a primeras dijeron 2 mil pesos Y cuando pasa algo así, o sea el precio se va Entonces ya perdimos la Sienna Vamos a ver si viene otro carro por aquí Entonces esto fue lo que compramos el día de hoy Pueden ver es un Nissan, está bastante bonito Es color blanco, tiene 147 mil millas Está excelente, las llantas están bastante bien Todavía aguantan el interior, está bastante bueno también Vemos que el interior es de color beige Es un Altima, ahí pueden ver en la parte de abajo Es un Altima El interior está bastante bueno Lo cuidaron mucho este carro Tiene su zoom roof y todo Entonces ahí pueden ver Ahí está, miren el interior del vehículo y todo lo demás Está bastante excelente el carrito Y bueno mis amigos, nuestro amigo aquí Gerardo Ya se va, ya se llevó su carrito ¿Verdad don Gerardo? ¿Qué tal le pareció? ¿Le pareció bueno? ¿Le gustó? Así es mis amigos, un cliente más aquí satisfecho Gracias a Dios todo salió bien este día sábado Ya saben, si a alguno de ustedes les interesa Pues aquí los esperamos Con ustedes Nos vemos hasta la próxima Y adiós Adiós Adiós